La idea es informar a toda la comunidad que hemos ampliado nuestro horario de atención. El Centro Emisor está abierto de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana hasta las 16 horas. Estamos haciendo los trámites con los que veníamos trabajando, todo lo que tiene que ver con licencias particulares y profesionales, por primera vez, renovaciones, ampliaciones también, por supuesto, y todo lo que tiene que ver con los adultos mayores, cursos presenciales, que eso sí se dictan en el CRUD, en el Centro Regional Universitario de Tupungato, y en el horario extendido desde las 13 hasta las 16 horas, por supuesto que seguimos dando turnos, informamos a la población, estamos facilitando el boletito SENAT, que es uno de los requisitos indispensables para todos los trámites, vemos el tema de las multas, imprimimos multas también, y los ayudamos en todo lo que tiene que ver con el certificado de antecedentes penales, cualquier otro trámite que haya que agregar a las licencias, estamos a disposición de todo el personal del Centro Emisor. Coordinadora, una persona que jamás ha solicitado la licencia de conducir, ¿cómo debe iniciar el trámite? ¿Cómo debe hacer primero? ¿Si puede hacer la consulta telefónica o de forma personal aquí en el Centro Emisor? Nosotros les recomendamos a la gente que quiere obtener su licencia nacional de conducir por primera vez, es que se acerque al Centro Emisor. Son varios los requisitos, son sencillos, los ayudamos, pero la recomendación es que se acerquen para que nosotros podamos explicarles, darles los turnos, informarles sobre todos los links, sobre todo para los que son los cursos virtuales, la recomendación sería esa, que se acerquen, que estamos todos a disposición para brindarles la información. Desde abril retomaron los cursos para los adultos mayores a partir de 66 años, ¿qué servicio se les brinda a ellos en especial? Bueno, con ellos estamos trabajando, les brindamos el servicio del psicólogo, para que tengan un gasto menos, porque tienen que realizarse todos sus estudios médicos, entonces el municipio les ofrece el servicio del psicólogo. Aparte de eso, tenemos obviamente el curso presencial, y algunas tardes también estamos brindando este tipo de cursos, para evitar el frío, sobre todo en esta época, así que también los invitamos a que se acerquen, para brindarles información y ayuda, sobre todo a los adultos mayores. El centro emisor se encuentra abierto de lunes a viernes, desde las 8 horas hasta las 16. Nuestro teléfono para turnos y consultas es el 2622-574898, y estamos ubicados en la calle Matons y Río Las Tunas de Tupu Grato. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!